Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, hoy vamos a hablar de mentalidad, actitudes para tener éxito, que es lo que te va a ayudar a convertirte en una persona que atrae el éxito. Y es que para nadie es un secreto que las personas exitosas comparten algunas características claves, comparten actitudes, formas de pensar, forma de afrontar las diversas situaciones que trae la vida. Así que hoy les voy a compartir 7 actitudes que nos van a mantener en esa mentalidad de personas exitosas. Pero antes, ustedes saben que acá siempre nos preparamos una bebida rica, antes de empezar el video. Tú también deberías hacer lo mismo, para mí a veces es café frío, es solamente agua, un chai, este es el que normalmente consumo. Dice, mezcla de té negro, jengibre, clavos de olor, canela y sabor natural a vainilla para preparar infusión, pero de esta misma marca encontré uno que es de té verde con matcha y como con un toque de lulo. ¡Oh! Es deli, pero ahorita quiero un chai, entonces nada, simplemente pongo la bolsita por acá. Y vamos a esperar a que hierva el agua. Yo, dice que voy a intentar dejar la cafeína y estaba reemplazando el café con té chai y resulta que el chai también tiene cafeína. Entonces no estaba haciendo absolutamente nada. Ya hirvió. Esto huele, ustedes no se imaginan, huele téli. Y acá como que espero que la bolsita suelte todo su sabarche. Y me gusta ponerle un puntito de leche, ya sea de avena o de almendras. ¡Ah! Y queda delicioso, queda como cremosito. Me gusta mucho. Veanlo, ahí quedó, ahí se alcanza a ver. Es que no lo puedo voltear mucho porque se riega. ¡Ay! Esto me encanta, me encanta, me encanta. Y no sé por qué, tengo como una asociación entre empezar a grabar y de inmediato siento un antojo por tomar algo. O sea, como les dije ahorita, puede ser un café helado, puede ser un té o agua. Pero es como que prendo la cámara y de inmediato necesito tomar algo. La primera es aprender de quienes nos han precedido. En otras palabras, dejemos de pensar que no las sabemos todas. Nunca vamos a vivir lo suficiente, no nos va a alcanzar la vida para aprender absolutamente todo por nosotros mismos. Así que hay que aplicar la humildad y aceptar que debemos recurrir a conocimientos de personas que nos han precedido. Y claro, siempre habrá algo que descubrir, siempre habrá algo que modificar. Pero como le dije anteriormente, debemos tener la humildad de partir de las bases. Algo tan simple como, por ejemplo, cuando estás aprendiendo a cocinar, debes recurrir a algunas recetas básicas. Y si te vuelves un cocinero increíble, estrella Michelin, claro, tú vas a traer nuevos conceptos, nuevas preparaciones, nuevas combinaciones a las recetas. Pero partiste de unos conocimientos previos, de cosas que fueron descubiertas antes de ti. Literal, para este ejemplo de la cocina, uno se puede remitir hasta la época en la que se descubrió que se podía cocinar los alimentos. Y esto aplica absolutamente para todos los campos. Entonces definitivamente las personas exitosas aprenden de quienes los han precedido y parten de ahí en adelante. La segunda actitud es el optimismo. Las personas exitosas mantienen una actitud positiva la mayor parte del tiempo. Y esto de hecho los lleva a ser mucho más ejecutores. Se arriesgan, prueban cosas distintas, hacen las cosas con la certeza de que va a salir bien. Esta certeza a veces puede ser utópica, puede ser loca a la vista de otras personas. Pero esa confianza en sí mismos y en el resultado positivo de lo que intentan es lo que los lleva a hacer cosas distintas, a innovar. Y algo muy importante, visualizan constantemente lo que quieren. Como tienen esta idea de que las cosas van a salir bien, piensan en cómo se ve su futuro de manera positiva, se ven triunfando. Su atención siempre está en que seguramente ellos van a ser capaces de conseguir sus objetivos y sus metas. Ahora, en línea con esto viene la siguiente actitud. Y es que son personas que piensan orientados hacia las metas. Tienen sus objetivos clarísimos. Y hay un ejercicio súper chévere que les voy a compartir. Este ejercicio lo propone Brian Tracy. Ustedes saben que yo lo amo. Si ustedes me siguen desde hace un tiempo, sabrán que lo he referenciado miles de veces acá en mi canal. Y vamos a hacer este ejercicio en este instante. Prométeme que lo vas a hacer. Vas a sacar un papel, una hoja de papel. Arriba vas a escribir metas. Y vas a anotar mínimo, mínimo 10 metas que quieras cumplir de aquí a un año. No importa lo locas que sean. No importa lo inalcanzables, entre comillas, que tú sientas esas metas en este momento. Escribe tus metas en ese papel. Mínimo 10. Si quieres, pausa el video para hacerlo en este instante, para que no se te vaya a olvidar. O hazlo apenas se termine el video. Pero prométeme que vas a hacer este ejercicio súper simple. No te quita ni te pone nada. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Es más, en los comentarios apenas hayas hecho este ejercicio, escribe la palabra hecho y el emoji del chulito verde para saber que sí lo hiciste. Y luego de haber escrito tus metas, vas a doblar esa hoja de papel. La vas a guardar en un lugar especial donde no la veas hasta dentro de un año. Y él dice que sobre el hecho de materializar tus metas poniéndolas en un papel tangible, es una manera de programar tu mente subconsciente e incluso cuando tu consciente se olvide de esas metas o tenga pereza, tu subconsciente va a estar ahí trabajando para manifestar esos objetivos. La idea es que dentro de un año puedas mirar esa hoja de papel. Y él dice que lo más seguro es que hayas cumplido varias de esas metas y que seguramente te vas a arrepentir de no haber escrito más metas allí. Otra actitud que tienen las personas exitosas es una creencia inquebrantable en sí mismos y en su visión, incluso si otras personas no la ven. Y acá viene el ejemplo que les he dado en los últimos mil videos de este canal y es el de las personas a las que mucha gente a su alrededor les dijo que no podían hacer algo, que no eran buenas haciendo algo. Y esas personas nunca dejaron de creer en sí mismas y hoy son ejemplos de perseverancia, por supuesto de éxito. Cuando trabajas en un objetivo y la gente alrededor tuyo no cree en ti o no ve las cosas como tú las ves, muchas veces es porque la vida a tu alrededor está funcionando como cuando plantas una semilla. Tú plantas la semilla, le pones tierrita y tu trabajo es regarla, asegurarte de que le dé luz solar, pero en realidad tú no ves nada y no significa que nada esté pasando. Allá debajo de la tierra hay un montón de procesos, las raíces están creciendo y mucho después es que vas a ver a la planta como tal. Así que tú sigue creyendo en ti, sigue trabajando en lo que tengas que hacer para alcanzar tus metas y no permitas que lo que la gente opina alrededor te desmotive y te baje la nota respecto a tus objetivos. Ahora, una estrategia para esto y otra actitud que tienen las personas exitosas es trabajar en silencio y dejar que sus resultados hablen por sí solos. Yo sé que has escuchado esto millones de veces, hazlo en silencio, no digas nada, no publiques, pero hay dos motivos principales para incorporar esta política de vida, por decirlo así, en tu día a día. La primera es que te vas a mantener enfocada en lo que tienes que hacer y vas a dejar de estar pendiente de la validación de otras personas. Y la segunda es que te va a proteger de toda esa negatividad, de todas esas inseguridades y dudas que te pueden sembrar otras personas. Esto no significa que te alienes de la sociedad, que te aísles totalmente de las personas, pero no estés anunciando cada paso, cada objetivo, cada propósito a todo el mundo porque no todas las personas van a ver las cosas de la manera en que tú las ves. Asegúrate de tener un grupo de apoyo, personas que tú sepas que genuinamente quieren lo mismo que tú, pero también asegúrate de escuchar esa voz interior, de seguir ese instinto sin caer en caprichos. Es una línea muy fina, tienes que ser muy sincera contigo misma, pero acá lo importante es que no estés por el mundo anunciando, diciendo, prometiendo, porque seguramente esas voces negativas a tu alrededor van a tener un efecto y puede que te desmotiven en el proceso. Otra actitud y mentalidad que tienen las personas exitosas es tomar responsabilidad de aquellas habilidades que los están frenando. Las habilidades que tú tienes te han llevado hasta donde estás hoy en día, pero seguramente aquella o aquellas habilidades más débiles son las que te están frenando, son las que te están deteniendo, son las que te están limitando. Así que tienes que cuestionarte y preguntarte, si quieres hazlo en este momento, cuál es esa habilidad que si desarrollaras más te acercaría a tus metas, te acercaría a tus objetivos. Para algunas personas, por ejemplo, en el mundo corporativo puede ser aprender inglés, de pronto no saber inglés te está frenando de pasar al siguiente nivel en tu empresa. Para otras personas puede ser no manejar bien sus finanzas personales, entonces no les está funcionando el tema de la economía en su vida. Para otras personas puede ser el manejo del tiempo. En realidad esto es súper, súper personal y puede ser algo distinto para absolutamente todas las personas que están viendo este video. Y por eso es importante que te sientes contigo misma o contigo mismo y te cuestiones como, ok, cuál es esta habilidad que haría que mi vida fuera mejor y me ayudaría a alcanzar esa meta que tengo en mente. Y finalmente, pero no menos importante, retribuir. Y en este momento ustedes dirán como, ¿de qué hablas, Nancy? Las personas que tienen éxito, cuando alcanzan ese éxito, no dejan que esas victorias se les suban a la cabeza. Todos tenemos un referente de esa persona súper exitosa que en uno o dos años la ves destruida, la ves quebrada, la ves deprimida. Eso realmente no es éxito porque el éxito no es una finalidad, no es un momento, es un camino. Una vez alcanzas esa meta que tienes en este momento en mente, siempre va a haber espacio para mejorar, siempre va a haber otra meta que alcanzar. Esa es la mentalidad de las personas realmente exitosas. No se trata de llegar a un punto, sino una vez han llegado a ese punto, quieren alcanzar el siguiente. Así que cuando por fin consiguen su éxito, usan ese éxito para ayudar a otros, para elevar a otros. Se convierten en esos mentores que hubieran querido tener en algún momento. Si tú en este momento estás teniendo éxito en algún ámbito de tu vida, piensa qué te hubiera gustado saber o qué referencia te hubiera gustado tener para llegar allí más rápido. Y tú puedes ser esa persona para alguien más, así que encárgate de crear oportunidades para que otras personas también tengan éxito. Esas son algunas de las actitudes o tipos de mentalidad que tenemos que interiorizar en este momento para ir tras nuestras metas y para alcanzar nuestros objetivos de aquí a diciembre y no solamente en diciembre, sino de aquí en adelante. Como les acabo de decir, no es un destino, es un camino. Espero que te haya gustado este video. Si no pausaste el video para hacer el ejercicio, este es tu recordatorio amigable para que en este momento hagas el ejercicio. Ya se va a acabar este video. De aquí en adelante ya solo me voy a despedir. Te voy a mandar un beso gigante. Te voy a desear los mejores de los días. Espero que te haya servido este video y nos vemos muy, muy pronto. Bye. Y dejen el comentario ahí de hecho y tulip. ¡Suscríbete al canal!